Es morir de amor ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento, si tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero? Morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que he dado te llegó A tiempo morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Yo no sé muy bien, que es lo que está pasando Tengo seco el corazón, desde haber llorado tanto No me queda más, que dos o tres recuerdos Una carta, alguna flor, un adiós muy corto y un te quiero Morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor, que no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor, que no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor, que no tener un nombre que decirle al viento